Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Hornsup. Espero que estéis todos bien, todos y cada uno de vosotros, y por supuesto, vuestras familias y conocidos. Tenemos dos semanas más de confinamiento, en España. No sé cómo están los demás países amigos del programa, pero según me he informado, todos más o menos estamos o deberíamos de estar en casa. Hemos notado que el ánimo está decaído, estamos todos bastante tristones, así que hemos forzado la máquina, con mucho gusto, para haceros llegar un nuevo programa de Hornsup, el primero de abril. Y vamos a empezar con la banda americana de Metalcore Atreju, pero sin sobresaltos. Sabéis que el programa irá de menos a más en la intensidad de los temas seleccionados, en este caso, y se lo dedicamos a todas las madres y padres que están guardando la cuarentena en casa con sus hijos, este super giro, que eso es lo que sois. Aunque este tema pertenece a su largo de 2018, In Our Wake, este tema se publicó en su canal de YouTube este 1 de abril, con artistas invitados como Aaron Gillespie, batería y vocalista de On The Road, y Eme Sadops, vocalista de Avenged Sevenfold. Un gran tema para empezar este podcast, el primero de abril, Super Hero Atreju. Un gran tema para empezar este podcast, el primero de abril, Super Hero Atreju. Un gran tema para empezar este podcast, el primero de abril, Super Hero Atreju, un gran tema para empezar este podcast, por favor, que es lo que sea entre Gracias por ver el video 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 Am I No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Alimentados, reconocerán al vocalista Rob Pitaka, de Láclimas Profunded. Fantástico proyecto, Alligator Wine y Mamahe. ¡Gracias! 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 Hey, mother, mother Hey, mama, hey, madre All I wanna know, all I wanna know All I wanna know is what you want me to say All I wanna be, all I wanna be Hey, na ma, hey, na, hey, ma, hey, ma, hey, ma, hey, ma, 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 hey All I wanna be, all I wanna be Ya hablamos de esta banda en el podcast especial de Rock The Night Festival Ya hablaba de lo que me jodió personalmente perdérmelos Si no lo has escuchado, de verdad que os lo recomiendo Los veteranos Tigers of Bangtan sacaron el pasado noviembre Después de tres años sin publicar nada Su décimo tercer trabajo llamado Ritual Esta semana sacan el sencillo Art of Noise Tiger of Bangtan ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Noruega llegan Stargeiser con su segundo trabajo, por cierto con una diferencia entre uno y el otro de nada más y nada menos que 10 años. Publicado en 2019 el largo llamado The Sky is the Limit, esta semana publican Talk Me On Forever. I would lie just to get what I want, but I really don't know what I need. You could tear me to the top, but I don't. Cause I've got dogs and monsters waiting to be fed. I would lie in a place of fire. All I want is ashes out of my own desire. You turn, 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 turn me on forever. No more blood, we're never tired of you. Let it bleed, can't see no scar. Going deep, but I'm going too far. I'm gonna get what's mine. You see, nothing's gonna be making me fine. I would die just to get what I want. Better put a bullet right in me. You could tear me to the top, but I don't. I'm gonna take you with me. Wait down to 11, but I'm building a place of fire. All I want is ashes out of my own desire. You turn, 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 turn me on forever. Cause my blood will never tire of you. You can run, run, run But my goals will find you I'll unleash the monster living deep inside you You turn, 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 turn me on forever Cause my blood will have a fire on you Burn, burn, burn in a place of fire All I will is ashes of my own desire You turn, 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 turn me on forever Cause my blood will have a fire on you You can run, run, run But my goals will find you All I will unleash the monster living deep inside you You turn, 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 turn me on forever Cause I will have a fire on you Blood Los daneses Grumpy Nators Nos adelantan un sencillo este abril de 2020 Llamado Blood and Bones Como curiosidad La banda está etiquetada como Heavy Metal y Rockabilly Tócate los cojones El bajista además toca con un cello Y el guitarra ha estado girando con Volbeat tiempo atrás I need someone to be They must all say to me Make me breathe again Help me unload the pain Will you be the one To party to the break of stone Now that we go Welcome to the show, let's go This is unity One sacred community Mark my holy words We are found by blood and bones When you see the light There's no turning back In your heart for life Blood and bones Blood and bones When you see the light now There's no turning back now In your heart and soul Blood and bones Blood and bones Need it into my veins Need to be so entertained In a state of pain Let's not go crazy days Hook me up my friends I'm counting the days again Let's get rolling again Destroy the day Let's go Let's go When you see the light There's no turning back In your heart for life Blood and bones Blood and bones When you see the light now There's no turning back now In your heart and soul Blood and bones Blood and bones Blood and bones ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco de metal sinfónico y o power metal con lo nuevo de Beyond the Black, Golden Parias, single de adelanto de la formación alemana que presentará su nuevo largo llamado Horizons el próximo 19 de junio. Por cierto, la portada de este Horns Up se la lleva la vocalista de la banda Jennifer Haven, Golden Parias, Beyond the Black. ¡Gracias! 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 El tema escogido se llama Save Me. ¡Suscríbete al canal! 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 Stealing loads of treasure on I-95 Drinking margaritas in the car of me and me A pirate's life is the only life for me Well you know we sold out a long time ago Now we're ready for the money, the hookers and the blows So we've come to your city with nothing more to say Let's drink and party, the ale storm way We're only here to have fun Get drunk and make loads of money Cause nothing else matters to me We're only here to drink drugs Shoot guns and blend for the party Come with us and soon you will see We're only here to have fun Get drunk and make loads of money Cause nothing else matters to me We're only here to get lit Talk shit and drink all your whiskey Come with us and soon you will see We're only here to have fun Treasure chest, body quest Hey! Treasure chest, body quest You're welcome to die, so raise up your own We hit the sky, you're welcome to die, you're welcome to die, so raise up your own So we're fine We're ready to have fun We're right across the waves Forever we'll sail There's nothing to say So get you to break The quest has to be We're only here to have fun Get drunk and make loads of money Cause nothing else matters to me We're only here to drink fuck Shoot guns and blend for the party Come with us and soon you will see We're only here to have fun Get drunk and make loads of money Cause nothing else matters to me We're only here to get lit Talk shit and drink cognac whiskey Come with us and soon you will see We're only here to have fun Treasure chest body quest Hey Treasure chest body quest Desde Italia nuevamente nos visita Horse Up el Benkin En las noticias de su página web Anunciaban que cancelaban toda la gira Ya sabéis el motivo Pero hacían este regalo a sus fans El cover de los Maiden No Prayer for the Dying En las noticias de su página web But if you ask me a question Would I tell you the truth Now there's something to bet on You've got nothing to lose Yeah When I sat by the window Engaged at the rain With that naked my heart But never feeling the pain If you would tell me Just what my life means Walking a long road Never reaching the end No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Take Y vamos a ver. Y Y Solitude Y 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